Anoy Sánchez, que es la alcaldesa de San Juan de Mago y Quina del Mar. Este año será la reina nacional del carnaval. ¿Cómo está? Muy feliz de que ustedes estén aquí. Mi agradecimiento y el agradecimiento de San Juan para todos ustedes y para ese equipo de producción que está aquí haciendo este diario de carnaval.